En tus ojos veo el temor Debo hablar por no herirme más Y tus labios no me dan calor Que estuvieran tiempo atrás Hoy siento que tu amor Fue algo muy fugaz Fuiste el sol que entró a mi vida gris Y así te vas Si todo te lo di No me arrepiento El tiempo que perdí No me lamentó Si un mundo te entregue Fue porque yo te amé De haber creído en ti No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento El tiempo que perdí No me arrepiento 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 Gracias.